Me miraba fijamente, con sus dedos pálidos apretados contra el cristal de la ventana. Llovía a cántaros y con la poca luz del interior, pude ver que el agua que corría por su piel blanca tenía un tinte diferente al que la lluvia suele tener. Me sonreía, con hileras de dientes grises, y tenía demasiados. Detrás de ellos tenía una lengua gris que se retorcía en esa oscuridad mayor mientras intentaba hablar o reír sin sonido. A pesar de su extrañeza, el ser parecía una niña pequeña, al menos hasta que llegas a sus ojos. Eran negros, fríos y despiadados, y aunque probablemente era mi mente aterrorizada la que me estaba jugando una mala pasada, juraría que había algo moviéndose detrás de esos ojos. GUSANOS. Y que son ellos los que realmente me miraban y querían entrar. Hasta que un momento, oí al otro lado de la casa a Allison gritando. Pero antes, quiero contarles cómo terminé aquí por culpa de mi ex. Mi estómago se revolvió cuando mi teléfono se encendió y vi que era Allison. No quería seguir peleando, y no creía que volver a hablar de ello sirviera de nada. Hacía dos semanas que le había dicho que quería terminar, y aunque aquella conversación inicial había sido triste y dura, en aquel momento había pensado que había resuelto las cosas. Incluso esperaba que con el tiempo pudiéramos volver a ser amigos. Pero al día siguiente me llamó, y quiso volver a hablar durante horas, y al día siguiente, y al día siguiente, y así sucesivamente. La conversación nunca cambió. Yo, por mi parte, sentía que teníamos que seguir adelante, y encontrar personas con las que fuéramos más compatibles. Y ella, quería que siguiéramos juntos. Cuanto más me resistía a ceder, más enojada y amargada se ponía. Al final de la semana, me acusaba de engañarla, de mentirle y de utilizarla. Obviamente dije que nada de eso era cierto, y traté de ser paciente porque sabía que estaba dolida, y que no era ella misma. Pero al final, me harté. La semana pasada le dije que no creía que debíamos seguir hablando durante un tiempo, y desde entonces, no había respondido a sus mensajes de texto, ni a sus llamadas diarias. Ese fue mi impulso inicial, pero ella siguió llamando. Normalmente solía ignorar sus llamadas y mensajes, pero cuando ya eran más de cuatro veces consecutivas, me preocupaba de que algo anduviera realmente mal, así que terminaba contestando. Travis, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Está todo bien? ¿Has estado llamando demasiado? Sí, no. No todo está bien. Yo hice algo estúpido. Realmente no quería. No estoy tratando de excusarlo, pero realmente no pensé que funcionaría, y luego fui a tratar de enmendar las cosas y... Ali, ¿de qué estás hablando? Voy para allá. No le abras la puerta a nadie. Manténlas cerradas y, por favor, no abras hasta que yo llegue. Mira, estoy muy cansado y no... Travis, necesito que me escuches. Esto no se trata de nosotros. Si no lo haces, me preocupa que puedas morir esta noche. Y entonces ella colgó. Me quedé mirando el teléfono durante un buen rato, con la mente a mil mientras repasaba todo lo que había dicho y tratando de encontrarle sentido. ¿De qué estaba hablando? ¿Estaba loca o drogada? ¿Era peligrosa? No parecía que me estuviera amenazando exactamente, pero la gente a veces se pone rara cuando está enojada o dolida. Aún así, no es que Alison no tuviera problemas, pero, a ver, no creía que fuera capaz de hacerme daño. Bueno, no hasta ese momento. Me sobresalté cuando oí un golpe en la puerta. Lo primero que pensé fue que era Alison, aunque no sabía por qué iba a ir por detrás. Caminando por la casa, encendí un par de luces más, con sus frenéticas advertencias resonando en mi cabeza. Parecía muy asustada, pero todas las puertas estaban cerradas. ¿No? ¿No? Me aparté de la puerta, me aparté de la puerta y me acerqué a la ventana que daba al porche trasero. Había empezado a llover y era lo bastante tarde como para que estuviera completamente oscuro, así que no pude distinguir nada más que una pequeña forma oscura apoyada en el exterior de la puerta. Parecía un adulto o un niño de baja estatura, con la oreja pegada a la puerta como si me estuviera tratando de escuchar al otro lado. ¿Pero qué carajo? Levantó la cabeza y se apartó de la puerta al verme. Un instante después, estaba enmarcada por la ventana y la luz interior. Pálida y terrible, y sonriendo mientras me decía algo en silencio. Mirándole a los ojos negros, empecé a retroceder, pero fue entonces cuando oí la voz de Allison. ¡Ahora! Gritos y golpes de Allison desde la puerta principal. Sonaba como si estuviera tratando de derribar la puerta, y tal vez lo estaba haciendo. Corrí de vuelta a la parte delantera de la casa, y empecé a entender algo de lo que estaba gritando. ¡Déjame entrar! ¡Mierda! ¡Abre ahora! ¡Ya viene! Me tomé la molestia de mirar por la mirilla de la puerta antes de abrirla, y era Allison. Con aspecto húmedo, enloquecida y aterrorizada. En otras circunstancias eso podría haberme hecho detener, pero en ese momento no fue así. Abrí la puerta de un tirón y ella entró de un salto, arrancándome la puerta de las manos y cerrándola de golpe antes de volver a girar los cerrojos. ¡Ellos! ¡Uno de ellos me siguió! ¡Oh Dios! ¿Has visto ya al otro? La miré fijamente. ¿El otro? ¿Qué? ¿Son dos? Sus ojos se abrieron ligeramente. ¡Ya está aquí también, ¿no? ¡Mierda, mierda, mierda! Gritó, y se apartó de la puerta cuando el pomo empezó a sonar. Miró hacia la puerta y de nuevo hacia mí. ¿Tienes algún arma? Frunció el ceño y negué con la cabeza. ¿Sabes que no? Mira, ¿de qué va todo esto? Si es algún tipo de broma es mejor que me lo digas ahora. Agarrándome un lado de la cara empezó a llorar suavemente. No, no es ninguna broma. Pensaba que era una estupidez. Pero yo... Se detuvo mientras miraba alrededor de la habitación. ¿Dónde viste al otro? Lo vi en la puerta de atrás. Asintiendo, me tomó de la mano y tiró de mí hacia el interior de la casa. Tenemos que ir a un lugar sin ventanas. Tu oficina. Tirando de mi mano, me detuvo en el pasillo. Espera, para. No voy a ir a ninguna parte hasta que me digas qué está pasando. Haciendo una mueca, me agarró del brazo. No hay tiempo para eso. Tenemos que escondernos en una habitación hasta que consigamos ayuda. Ah, ya, basta con eso. Si esto es tan grave, llamaré al 911 ahora mismo. Saqué mi teléfono y lo levanté. ¿Seguro que quieres que haga eso? Ella sacó su propio teléfono. Claro, adelante. ¿Cómo no se me ocurrió eso antes? Si no puedo hacer que me escuches, al menos llamemos a la policía. Mira, mira, no tengo cobertura. Siempre tengo señal aquí, ¿no? Miré mi teléfono. Estaba igual. Y aunque intenté llamar dos veces, no había ni siquiera tono de llamada. Levanté la vista y me encontré con los ojos preocupados de Allison. Ah, ok. Vamos, y me explicas qué carajo es todo esto. Y cuando estuvimos en mi oficina y la puerta estaba cerrada y atrancada con una estantería, eso fue exactamente lo que hizo. Me explicó todo. Yo no he llevado bien todo esto de la ruptura. Bueno, lo sabes, ¿no? Y sé que he parecido una loca y te he acusado todo este tiempo de algunas cosas y... Sentándome en la silla de mi escritorio, dije... ¿Sí? Como que te engañé. Cosa que nunca hice. A ti creo. En mi cabeza sí. La cosa es que los últimos días han sido muy duros y he estado muy triste. Normalmente hablaba de esas cosas contigo, pero... Como eso no funcionaba y ya te habías hartado de mis locuras. Cosa que entiendo perfectamente. Terminé haciendo cosas. Me metí en internet y empecé a leer foros y grupos donde la gente estaba enojada con sus ex. Sus experiencias de cómo las engañaban. Y algunas querían vengarse. De todo tipo de formas. Sentí que me ayudaba a ver a otras personas con ese tipo de dolor, ¿sabes? Allison se desplomó contra la pared. Nunca publiqué nada. Nunca le dije nada a nadie. Sí, pero de alguna manera recibí un correo electrónico hace unos días. Sin fotos ni enlaces. Sin vender nada que yo supiera. Solo unos párrafos describiendo... Bueno, lo llamaban ritual de venganza. ¿Ritual de venganza? El correo electrónico lo llamaba la casa nocturna. Sé cómo suena. Al principio pensé que era una historia rara o algo de marketing viral. Pero no llegó nada más parecido. Y ni siquiera pude ver la dirección de la que lo enviaban. Y bueno, se me quedó grabado en la cabeza. Intenté quitarmelo. Pero no paraba de entrar para releerlo. Y no parecía difícil de hacer. Y no esperaba que realmente tuviera un efecto real. Por supuesto que no. Pensé que era más como una cosa catártica. Como cuando la gente quema las cosas de alguien después de romper. Volví a levantar la vista. Con expresión atormentada. No sabía que lo que hacía... Era real. Sentí que se me retorcía el estómago. Al notar el miedo y el temor en su voz. A ver, ¿qué fue lo que hiciste? Enterró la cara entre los brazos. Decía que tomara una caja. Que la atara con un lazo. Pero que antes de cerrarla, metiera algo mío y del que me hizo daño. Eso y un poco de papel. Luego la llevas lo más cerca posible del lugar donde te agraviaron y la entierras. Tienes que hacer esto al amanecer. Ponía que la noche siguiente, la persona que me hizo daño sería castigada. ¿Castigada cómo? Allison negó con la cabeza sin levantar la vista. No lo sé. Era todo mentira, ¿no? No creí que fuera a funcionar. ¿Y entonces qué? ¿Contrataste a alguien para que me castigara? Levantó la vista. No, no me estás escuchando. Yo realmente no quería hacerte daño, ¿ok? Solo estaba enojada y triste por todo. Sí, tomé la caja e hice eso. Fui y la enterré, donde me dijiste que habíamos terminado. Pero después de eso me preocupé mucho. Estuve preocupada todo el día, así que hoy después del trabajo, volví para desenterrarla. Me sentí tonta, pero también culpable. Pero entonces, llegó la lluvia. Ya sabes cómo conduce la gente cuando llueve. Hubo un accidente y estuve atrapada en el tráfico más de una hora. Y cuando llegué allí, ya casi había anochecido. Salí corriendo por la caja. En ese momento sentía mucho miedo, aunque no sabía por qué. Pero para mi horror, los vi. ¿Los viste? ¿A quiénes? Unos niños. Un niño y una niña. Pequeños. Vestidos con ropas oscuras y con la piel súper pálida. Ellos estaban desenterrando la caja. Bajando los ojos continuó. Quise acercarme a ellos, pero con solo mirarlos, incluso desde lejos en la oscuridad, me aterroricé. Se notaba que les pasaba algo. No solo su aspecto y sus movimientos, sino que había algo más. Así que me escondí y observé. Abrieron la caja, sacaron la nota y las dos cosas. Un collar que me regalaste por mi cumpleaños hace un par de años y esa gorra tuya que siempre llevabas en el patio de mi casa. De un momento a otro, ella desapareció. Fue una extraña sombra borrosa. Y el chico... Bueno, él se giró y me miró. Se detuvo un momento mirando a su alrededor. ¿Oíste eso? Oigo golpes a lo lejos. O tal vez es mi imaginación. Me esforcé por escuchar un momento, pero lo único que oí fue el viento y la lluvia que azotaba en el tejado. No, no lo creo, pero... ¿Qué pasó con el chico? Empezó a caminar hacia mí, dando saltitos infantiles. No me quedé a detallar. Solo sabía que tenía que salir de allí y tenía que avisarte. Dejando escapar un largo suspiro, volví a mirar mi teléfono. Seguía sin señal. ¿Y qué o quiénes son? Allison se encogió de hombros. No lo sé. No son personas. No sé lo que son. Solo que ella te persigue y él me ha perseguido hasta aquí. Poniéndome de pie, sentí que el miedo y la ira burbujeaban, pero traté de mantener la voz. Bueno, ¿y qué decía el email sobre ellos? Más o menos lo que dije. Era más correcto en sus palabras y todo eso, pero básicamente era un ritual para joder a alguien que te jodió a ti, para reequilibrar las cosas. Eso decía, creo. ¿Y tú simplemente haces esta mierda sin saber lo que va a hacer o cómo podría herirme? ¿O incluso a ti? Me miró con el ceño fruncido. Lo sé, he metido la pata hasta el fondo. Dije que no sabía que realmente funcionaría. ¿Por qué iba a pensar que era real? ¿Una mierda mágica? Pero en cuanto lo hice, supe que algo no iba bien. Y cuando los vi, su expresión se quebró cuando empezó a llorar de nuevo. Dios, lo siento mucho. No lo sabía. Encontraré la manera de arreglarlo. Me debatía entre querer consolarla y gritarle. ¿Y cómo se supone que mierda? Suspiré y miré al techo. ¿Qué era la nota? Dijiste algo de un papel que pusiste ahí. ¿Qué era? Sí, era como una línea en francés. Lo copié del email, pero no sé lo que significa. La miré fijamente. Jesús, escribes mierdas. Luego, la pones en esta jodida cosa. ¿Y no puedes molestarte en googlearlo? Su cara empezó a ponerse roja. Soy una estúpida, lo sé, pero eran solo unas palabras y no quería saberlo. Estaba... Volvió a negar con la cabeza. Temía que si sabía demasiado, entonces no seguiría adelante. pensé que lo necesitaba. Pensé que lo necesitaba. Se meló el pecho. Ajá, porque tú, o una parte de ti, pensó que podría ser real, ¿verdad? Ahora lloraba más libremente. Sí, puede que lo hiciera. Me avergüenzo por ello y me retractaría ahora si pudiera. Pero sí, perderte me hizo odiarme a mí misma y eso hizo que me sintiera bien odiándote a ti también. De alguna manera, incluso en medio de todo lo que estaba pasando, eso logró herirme más de lo que esperaba. Me giré para mirar la pared y volví a preguntar. A ver, ¿recuerdas lo que decía la nota? ¿O cómo eran las letras o las palabras? Yo creo que sí. Era como un... o... la trié... o un... la trié... tal vez. Así, pero un poco más largo. Busqué en mi memoria de un año de francés universitario. Y de repente se me secó la boca. A ver, ¿de casualidad no era aún locked? Suspiró. Sí, no lo sé. ¿Qué significa? Apoyando la cabeza contra la pared, ya no intenté ocultar el miedo en mi voz. Significa uno o el otro. Me eché hacia atrás al sentir un golpe sordo en la pared. ¿Has escuchado eso? Sí, creo que sí. Creo que es la parte de acceso debajo de la casa. A veces se abre con el viento. Allison me miró con el ceño fruncido. Bueno, aunque vayan por ahí debajo, no hay puertas de acceso a la casa, ¿verdad? y no parece que hayan entrado todavía. No sé si es una regla de ellos como vampiros o lo que sean. Miré alrededor de la habitación. No hay puertas, pero hay conductos debajo y todas las habitaciones tienen respiraderos. Mis ojos se posaron en la rejilla de ventilación en la esquina de la habitación justo cuando Allison comenzó a gritar. Había pequeños dedos pálidos asomándose por los orificios de ventilación, empujando sigilosamente la tapa para abrir el camino hacia el interior. Corré hacia allí y pisoteé la tapa de ventilación con asco, intentando aplastar los dedos entre las líneas de metal, pero ya habían desaparecido. Al oír otro grito de Allison, me giré para ver otra rejilla de ventilación en la esquina más alejada que se levantaba lentamente. ¡Corre! ¡Tenemos que mantenerlos fuera! Ella se levantó y al principio pensé que se movía para bloquear la rejilla de ventilación, pero en lugar de eso se dirigió a la estantería y la apartó lo suficiente como para abrir la puerta. ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Deja de hacer eso! Se giró y me miró mientras se deslizaba por el hueco. ¡Uno u otro! ¡Y no vas a ser tú! Corrí para detenerla pero Allison había ido por el pasillo y cuando abrí el hueco lo suficiente para pasar había llegado a la puerta principal y la había abierto de un tirón. La tormenta se abalanzó sobre nosotros, viento, agua y oscuridad y por un momento temí que dejara la puerta abierta y los dejara entrar a los dos pero no. Accionó el pomo de la cerradura y salió dando un portazo. Corrí hacia la ventana y me asomé observando con mudo horror cómo se adentraba en la lluvia. ¡Llévame! ¡Es mi culpa! ¡Llévame a mí! Y entonces ella se fue. Había sido como ella dijo un borrón oscuro como si un trozo de la noche fuera rápido y luego lento otra vez. En un momento estaba temblando de terror gritando en la oscuridad tratando de arreglar lo que había hecho y al siguiente simplemente no estaba. Menos de un minuto después la lluvia cesó. Bueno, ha pasado un tiempo después de eso. No hay rastro de Allison desde entonces y aunque denuncié su desaparición tras descubrir su auto en la puerta de mi casa no le he contado a nadie lo que pasó realmente. Probablemente se pregunten si le hice algo pero nunca encontrarán ninguna señal de eso ni de nada porque no hay nada que puedan encontrar. Bueno, eso no es del todo cierto porque en esa ventana trasera donde la cosa que parecía una chica me miraba fijamente hay una pequeña mancha permanente de un blanco fantasmal donde su mano fue presionada. Viendo la hora parece que ha crecido un hongo pálido deformado crecido del suelo del parque donde Allison y yo nos besamos por primera vez y donde le dije que teníamos que terminar o quizá de la tierra oscura que anidan los rincones sombríos del corazón humano. y recuerden que les ha hablado la voz de la oscuridad y hasta pronto de la oscuridad y al de la oscuridad de la oscuridad